Música Música Yo en realidad andaba de paso recorriendo distintas actividades y bueno, decidí venir acá no lo imaginaba tan lindo pero dije, bueno, yo también quiero brindar con mi familia la de los centros de cuidados infantiles que integran los niños los hermanos mayores, las mamás y los papás es esto es generar un espacio de encuentro de alegría, de convivencia de confraternidad como lo pintan ellos en sus consignas un espacio donde ponemos parámetros para que todos construyamos un mundo mejor tal cual lo deseamos así que por ahí da gusto ver, comentaba con alguna de las chicas como ya los niños vienen, se sientan en la silla juegan sin agresividad compartiendo espacios así que todo muy lindo a seguir insistiendo el municipio lo que hace por expresa petición del intendente y desde mi secretaría es dar la posibilidad de que esto lo construyan ustedes lo lleven adelante ustedes y lo disfruten ustedes con el acompañamiento de las chicas que están trabajando en los centros de cuidados infantiles así que muchas gracias por acompañarnos mutuamente entre todos y que tengan una muy buena noche junto a los niños gracias aplausos Gracias.